bueno antes de entrar a la de nuevo a la zona donde nos falta poquito para comentar al cien por ciento vamos a una expedición nocturna vamos a las de los gigantes como se llama a los fogones del gigante en que nomás son dos filas de troncos y tron abandonado 3 y 4 vamos a darle vamos a darle mi rn no sé por qué más aparecen dos no sé si sea porque me falta liberar algo por ahí o no sé voy a hacer un dando or y no sé por qué o no más son dos quién sabe pero bueno señores estamos de vuelta en pigment 4 otro capítulo más ya cerca de yo creo que cerca del final no sé pero bueno vamos a ir a pinche ping 4 está larguillo larguillo ahora cuántos capítulos llevamos la verdad no sé ahora sí que me agarré un fin de semana dándole machín chicharrín al juego y grabar capítulo tras capítulo tras capítulo por lo menos unas 23 horas sigan 23 horas pues son como dos 67 capítulos más o menos es donde si le metió así chicharrín por eso ya perdí la cuenta de qué capítulo llevamos y tú ni siquiera de renderizar los vídeos no hoy te tengo subidos varios se adaptan en el episodio que llevo probablemente todas me quedan como unos 4 todas me quedan unos 4 qué o 5 más bien qué qué puedo que están en privado que están no están desbloqueados que bueno voy a programar para subirlos llegan después en otro día porque estos compras empezaron rápido rápido empezaron a estar saliendo ahí viene uno de fuego y no destruyan la luminola y va el perrillo ahí va el perrillo perrillo vamos a darle cuello a este compa está pegando a mí se puso a pegarme a mí bueno vamos a dejar que lleven esto y ahorita veo si el perrito lo están atacando no qué onda estos compas no estos compas todavía no aquí llevamos esto que llevar esto hay que matar a estos compas de una vez antes de que digan así sabes que si queremos matarlos ok ya están llegando con el otro con el 8 y pochi ya están llegando así que nomás hay que esperar a que lleven esto y dejamos aquí al al donaldo trompas esperando verdad porque vamos a cambiar aquí vamos a atacar con un pavo y vamos a matar estos güeyes no hay que sonar bien unos grandes que lo que debería hacer es llevarme mejor al al otro güey allá la el luminoso no el ataque luminoso venga su madre buena buena mordida compa muy bien vamos a este compa ahí viene el el emperador bulbo que te digo que debería tener mejor al al donaldo trompas de este lado aunque también ya lo van a atacar güey así que pepe le piu a ver este compita oye su madre se lleva un montón güey ya saben que este compa sí y luego los asusta este el emperador bulbo no es por nada el emperador bulbo no es por nada el emperador bulbito ok matamos a este güey a este güey ya lo van a atacar loco y ahí vienen eh si están si están poderosillos si tengo que empezar a a ponerles a ponerles trampillas porque aquí están atacando al otro están atacando al otro están atacando al otro así que hay que cambiar hay que atacar hay que atacar cuidar acá la zona hay güey aquí se comió varios ok vamos a matar a estos compas ok vienen los otros esta sí se puso ya dificililla pero es que la última zona René y la última zona ya tiene que estar peligrosa ochín se está pegando el tiro ya como contra mil güey también por qué no lo lanzó por qué no lo lanzó loco ok vamos con el perrillo ochín le están dando cuello loco la luminosa naranja le están dando cuello y a lo chin casi se muere ok la de allá vamos a poner unas unas trampas vamos a poner unas trampillas por aquí una trampita ahorita que vengan estos compas no en lo que llegan pues voy a agarrar más más luminosos más luminosos allá también creo que ya les va a caer un güey ok ahí viene un compita ya la activó no se murió no se murió pero nos dio chance falta este compo ahorita va a venir ahorita va a venir creo que ya este es el último que ya se está haciendo de día está haciendo de día y el emperador vulvo acaba de llegar y ya con eso acabamos esta noche en este lugar peligroso ya se puso peligroso pero nada que el rené no pueda superar bueno adelantamos todo este pedo ya no lo sabemos de memoria y vamos para la segunda zonaja donde hay cuatro estrellitas no cuatro estrellitas como siempre los tiempos de carga infinito no ok regresamos y fue una expedición cuarenta tuvimos dos no tenía frondosos no verdad no tengo ahorita bueno por lo menos para los que todavía tengo el pal de andor ya son dos muy bien el día cuarenta y uno de la misión y vamos a la otra noche vamos a la otra noche al trono abandonado llevamos poquito tiempo ocho minutos podría entrar a la a la zona y hacerle el dandori no hacer un dandori antes de que acabe este episodio pero bueno trono abandonado señores suena peligroso la parte de la silla no ese es el mentado trono suena peligroso así que pónganse truchas truchas con la patrulla ok rápidamente cuantas son uno o dos una nomás eh una nomás pincho chimbe mata ve y mata rápido a estos güeyes rápido de una vez no el problema es que rápido a la bestia un patón loco un patón petición que proteja la luminola hay poner ahí la luminola ok lo que tiene es que rápido estos niveles es que rápido se ponen se activan los enemigos no no te dan chance de multiplicar no te dan chance de multiplicar pa nada en lo que llegan yo voy multiplicando loco este vato hace salto la barda y ya no hay como que otras numerosas chiquitas para que puedas distraernos que puedas distraernos no hay muy bien Pum pum pavo, pum pum pavo Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos por este, vamos por estas Vamos por estas de acá Hay que multiplicar, ya saben Y ya va llegando el patrón, ya se quedó parado por ahí Ok El patrón ahí viene, loco Sabes que voy por la que está hasta acá, loco Antes de que el patrón llegue Ochín se lo están chingando Ochín defiende Ochín por favor defiende El terreno, que ya esté compa Lo voy a mandar para acá En lo que el Ochín anda ahí Peleando, ¿no? Lambidón ahí de nalga, lo chin Ok Ok, ahí viene el patrón El patrón Este voy a llegar aquí Se lleven esto Y Vamos a ver si Al patrón no sé si lo pueda flashear Quién sabe, ¿no? Sí, loco Sí se puede El problema es que no sé por qué se fueron por las patas El problema es que no sé por qué se fueron por las patrullas No No Este me la va a destruir en putis Yo creo que sí Voy a tirarle un rayo o algo así A ver si no le puedo la luminola La destruyo Creo que sí Sí le di la luminola, creo El problema es que si no se ponen ahí Ya está acabando el día, loco Mientras aguanten no hay pedo, ¿no? Mientras aguanten no hay pedo Aquí no te califican lo bueno de cuánto Si la armaste o no Así que, pues bueno Hemos terminado esto Sobrevivimos a ¡Ay, no! Bueno, casi el patrón Casi se la chinga el patrón, ¿eh? Sobrevivió Y el patrón ahí todavía sigue ahí ¡Ay, maldición! ¡Puf! Si salió o no salió ahí el Ok, si salió ¡Ay, duró poquito este, eh! Duró poquito, no duró mucho El otro duró como 8 minutos Y duró como 5 o 6 Aquí nomás el peligro, pues, era el patrón ¿Qué? Pues, ¿vieron que ni siquiera lo detuve? Bueno, es que le pegué varios flachazos ¿Quién sabe si realmente lo dejas? Pues, sí, ya crebí ya rápido La luminola, ¿verdad? La luminola loca Ok, ya 42 de la misión Y, pues, a ver, no sé si Pues voy a entrar a la zona otra vez Ya la Volveremos a entrar Porque ya están todas así completas Y, pues, vamos a hacer un Dandori Un Dandori chingue-suts Vamos al Dandori rápidamente Mi RN Ok, ok, ok Ok Fogón de este gigante Volvemos rápidamente Algo yo lindo acá los comentarios esos Y rápidamente, mi RN Hacemos el de arriba ¿Cuál otro hay? El de acá Bueno, para empezar vamos a A mover Una piececilla que tenemos por ahí, ¿no? La petición Tuve que quédate ahí en la base En lo que yo me voy para acá Bueno, no En lo que yo voy Mejor para Agarrar esto Ocupo el perro, ¿verdad? O no Se ocupa el perro, loco Se ocupa el perrillo Oye, ah, es que los rojos Otra vez murieron un montón ¿Verdad? Pues yo no tengo ninguna flor con ellos Pura hoja, compa Pura hoja Bueno, déjenme rápido Nomás llevamos esto Y luego Y de ahí, pues, hacemos el Dandori, ¿no? Ok Y Dandori Este de acá Este de acá vamos a hacer Luego hacemos el de arriba Bueno, puede que en este video Si me sobra tiempo Si me sobra tiempo Pues sí podemos hacerlo en este video también O matar al emperador Bulbo También podría ser Ok, Dandori, compa Compa del Dandori Estos ya están llegando Ya el compita ya me vio Me echó el ojo ya Ok, ya Chico del Dandori Muy bien Muy bien Compita Compita, compita Y estos compas Todas no llegan Ahí se ve Ahí se ve que van llegando Y pues ya Ok Ok, vamos al Dandori Señores Congelador estratégico Uy, va a estar dificilillo Lo que veo, eh Va a estar dificilillo Cuatro Va a estar bueno Va a estar bueno, Rene Quién sabe Si podemos lograrlo La primera, ¿verdad? Vamos a ver Si lo logramos La primera Mi Rene Polla Espero que sí Muy bien Déjame Ver rápido Disculpo Que hay pigments Hay que ir a volar A liberarlos Y acá también hay Ok Ok Rápido 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 Ataquen eso Destruyenlo ¿Qué más? ¿Dónde estarán Los hielitos Congeladores? Puede que ahí estén, ¿no? Hay que buscar rápido Los hielitos Vénganse para acá Compas Vénganse para acá Ok Pyming peleando También Ok Uno de hielo Ok Este compita Le vamos a dar cuello El perrillo También brinca Y les pega, ¿eh? Llegaron Las tortillas ¿Dónde estará El hielito, güey? Ahí está Este compita Está esperando el fuego Lanzó unos rojos Para que se congelaran Lánzale rojos Para que se congele Mi Rene A ver Mi pinche Puerquillo Valiente Ay, güey Aventó también a mí Hasta a mí me aventó Dale pinche perrillo Atácalo también Atácalo al compa Porque si no Ok Vamos a empezar a encender esto Porque si no Valer, güey Aunque aquí ya no hace Tanto calor Ya no hace tanto frío Ya no hace Tanto frío Muy bien Déjame Bueno, voy a Voy a estamparme Para que le caigan Los pinches Ok Y a este compa Lo matamos así Ok Pimin de hielo Por favor Aquí abajo Destruyan ese pedo En lo que Con el rojito Agarramos Fueguito Agarramos Fueguito Y vamos Encendiendo Todos los comales Todo el comal Vamos Encendiendo Los comales Y creo que Aquí había otro Aquí estaba el otro Y creo que Ya están todos Encendidos Así que Podemos empezar A Vamos a empezar A matar A estos compas ¿No? Déjense venir Porque Si no Me los aplastan Pincho Chin Lo voy a mandar A la base Que cupo Que controle A los otros Que cupo Que controle A A los compitas Oye Yo le puse Petición We Chin Ve la base No No mames We We No lo mataron No alcanzan A matarlo We Que mamá Lo voy a tener Que reiniciar No puede No puedo Ay we Que pedo Estoy haciendo Lo voy a tener Que reiniciar Porque no No de este Que valió Winnie Que valió Winnie Valió Winnie Valió Winnie Porque valió Winnie Porque esos Yo no sé Cómo los aplastó A ver Comari Cuenta el fuego Aquí Ok Vamos Encendiendo Todo este pedo Rápido El fueguiño Bájense 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 Ok Fueguiño Por favor Vamos Encendiendo Todo este pedillo Para que mis Pygmy No tengan Frío Es lo que Vamos a hacer Primero Que más Ahora Ahora sí Se dejen Venir Ahora sí Que se dejen Venir Todos Vamos a matar A este Wey Rápidamente Vamos a agarrar Este fueguillo Vamos Vamos a quitarle Vamos a quitarle Ese Y lo Chocamos Luego Ahí está Estos compas También Y bam 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 Y bam Bam Zamorano ¿Verdad? Ok Ahí lanzamos A esos Que vayan Y quiten Eso Mientras Estos Ya empiezan A recolectar Las cosas Perrillo 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 Chingate A ese Bien Bien Chingado Perrillo Perrito Sabes ¿Sabes qué? Vete a la Pinche Base Vete A la Base Ah Me falta Ese Me hace Falta Ese Me hace Falta Ese Pinche Pigman Digo Ese Pinche Fueguillo No Quiero cambiar El perrito Perrito For The Win Allá Hay un Pin Quiere Llevarse Algo ¿No? Ok Fueguito Por favor Fueguito Por favor Déjame Oh Shit Oh Shit No van a poder Loco Bueno Voy a empezar A A Llevarme Esto Que realmente Lo que quería hacer Es llevarme A ver ¿Qué está pasando? Ese Empecé A llevarme Esto A ver Este compa O este compa Que esto Nos dio Cuello Este no se No se aturde Tras los golpes Todavía tiene Una última Caída Se me Olvida Ese pedo Por eso Ahorita Vali Win Ande Pinche Perro De un Putazo Se Tumbó Todo Ok Voy Para acá Pinche Pim Se está Muriendo De frío Pero bueno Este pib Me va a servir Para traer Esto Y hacerlo Poner Aquí El Fueguiño ¿No? Nosotros Vamos A empezar Llevarnos Ya todo Este pedo Un poco Construir El puente Para que sea Más rápido También Así Que Hay que Apurarse Apúrense Señores Apúrense Que hay Mucho Trabajo Que hacer En este Dandori Si nomás Trimemos Este Dandori Y dejamos El capítulo Del día De hoy Ok Y ¿Cuánto Tenemos? 22 Nos hace Falta Lo que Ocupo Para construir Este puente Perrillo 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 Ok Grupo Que vengan Para acá Señores Que vengan Aquí Arreglar Este Caganero Que dejaron Tanta Matanza ¿No? Ok Traemos 12 Vamos a Se lleven Eso Eso También De una Vez Creo que Me va a faltar Hoy Falto Uno Falto Uno Aquí Así que Vamos a Dejarlo Loca Ok Estos Compa Ya terminaron El puente Y ya Que se Empiezan A llevar Todo Compa Porque Porque Está Pesado Está Pesado El trabajo Aquí Está Pesado El trabajillo En el Dandori Place Oye Faltaron Dos ¿Por qué Se quedaron Dos Ahí Valiendo Winnie No Entiendo Dejame Hablarle A sus Compa Y cuatro Que están Valiendo Winnie Señores Que ya Terminaron Su Chamba Por favor Presentarse En la Caja Cuatro En la Caja Cuatro Este Pinche Perrillo Que se Lleve Se lleve Algo El perrillo ¿No? Alternamos Se lleve Algo El perrillo 16 Aquí Saquen Al yeso Le hablamos A los Demás Que Vengan Este Más pobre Wey Más Está Haciendo Ese Oye Que Lentos Están Están Lentísimos Claro Están Pero Lentísimos Están Lentísimos Los pigmen El día De hoy Uy Es que Aquí está Haciendo Frío Aquí Si Tienen Frío Rápido Rápido Lleven Todo Rápido La Papa No va Alcanzar A Llegar Yo Creo La Papa No Alcanzar A Llegar La Papa No Va A Llegar La Papa Llega O No Llega De 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 Llego Che Que Es Lo Llegar Si Llegar La Papa Te Dije La Papa No Va A Llegar Loco Y Si La Papa No Llegó Bueno Terminamos Este Dandorin Nos Faltó La Papa Y Un Poquito De Oro También Bueno Puede ser Después los Hago Termino En Platino El Chiste Nomás Es Derrotar Al Frondante Y Ya Después Revivirlo ¿Verdad? Así Que Bueno Gente Se Acabó Este Video En El Siguiente Vamos A matar Al Rebulbo Tratare Hacer El Dandori Y A ver Si Entramos A La Última Cueva Yo Creo Vamos A ver Cómo Cómo Es Que Va El Tiempo No No La Última Creo que Lo voy a dejar Para otro Episodio Porque El Siguiente Probablemente Se Va A Hacer De Noche Se Nos Va A Venir La Noche No Así Que Puede ser Este Compo Ahorita Que Se Lo El Día Apenas Está Empezando Mi Reina Así Que Bueno Gente Después Si Les ha Gostado El Video Dejen Su Like Su Comentario Si Quédense Para Amar Los Deja Su Compa El Renegado Saludos Y Pues Chau Chau